Humanos insufribles, esta parejita de bufones del norte, volvieron a serla, volvieron a ser otra estupidez, compas, camuflajeando su ignorancia, normalizando el comportamiento estúpido. Aquí la parejita de Monterrey, Mariana y otro sujeto, Samuel Gallina, rentaron un bebé, un niño, porque les pareció gracioso ser padres un fin de semana. ¿Quiénes son los papás de ese niño? ¿Qué no conocen el caso de Michael Jackson? Su hijo me gusta mucho. ¿Les gustaría que su hijo viviera conmigo en Neverland? Oh, sí, Michael Jackson, te dan a mi hijo de siete años, llévatelo a vivir. O sea, para que vean que estas personas normalizan la estupidez, ¿por qué dejamos que esto suceda, compas? De hecho, la organización de vagabundos miados con el chile afuera, las siglas son, ustedes ahí hagan las siglas, pero la asociación de vagabundos miados con el chile afuera están a punto de demandar a Samuel y a su esposa, Marianita, lo que le está quitando el trabajo de bufones, maldita sea. Básicamente, esta pareja de Monterrey está acaparando toda la pinche vergüenza, toda la lástima. Por eso, esta organización, esta asociación, vagabundos miados con el chile afuera, los van a demandar, compas, maldita, si a eso hablaremos. Hola, yo soy Macalakesh, deja tu pinche like. Si estás viendo esto en Facebook, dale like en la página. Si me diste estrellitas, lo aprecio. Te mando un beso ahí en el Cortachurros, en el Cienpresucio, en el Cienesquinas, en el de dos juntos, en la araña pisada, maldita sea, en el video roto, ahí con todo cariño, en el chimuelo. Humanos infelices, Julio Astillero dice, Domingo de rechazar los abusos propagandísticos de Mariana y Samuel Gallina. Ansiosos por ganar popularidad, incluso a costa de la estabilidad emocional y el respeto a bebés. Usar este pequeño como gusto de fin de semana para mostrar buenos sentimientos es infamia. Humanos infelices, la mayoría de los mexicanos un poquito más pensantes, nos preguntamos por qué en esa zona del país votaron o ven o admiran a este tipo de personas, compa. Tal vez las personas que siguen a esta parejita les cuesta trabajo entender que básicamente las personas que siguen son socialmente, digamos, muy poco provechosas. Así que aunque sean políticos, ¿cuándo los políticos han sido provechosos? Y menos este infeliz de Samuel. ¿Ustedes qué opinan? La gente pues obviamente está enojada ya de por si esta parejita a cada cinco minutos hace una pendejada para llamar la atención. Por ahí algunos tarados piensan que ya los están cuidando los medios masivos de comunicación que apendejan a la gente, ya los están cuidando para a lo mejor en el 2024. No, compas, son estupideces. El mexicano no está tan tonto y eso es a mí lo que me enchila. Que los sujetos que están atrás manejando esta parejita piensan que el mexicano está bien menso. Eso es lo que más me enchila. Humanos y felices, comparte este video. Pues como pueden ver, esta parejita usando a bebés. Los papás de ese niño, ¿quiénes son? Malditas. Ten a mi hijo, te lo presto. Tienen dinero. Es político, es Samuel. No, pues tiene dinero. Tiene fotos con narcos cuando era niño. Ay, pero eso fue antes, ¿no? Ten a mi hijo, tenlo ahí un fin de semana para que hagas con él lo que quieras. Malditas. Humanos y felices, comparte este video. Comparte la palabra, espárselo, deja tu like. Yo fui Macalakesh, adiós.